¿Qué es la primera clase de la primera vanguardia? En el año 28, en el Manifiesto Antropófago, el célebre Manifiesto Antropófago, que digamos acompañó, es posterior, pero acompañó toda la constelación del modernismo brasileño, que fue la vanguardia brasileña y que tiene como epicentro la semana de arte moderno. Osvaldo Andrade fue uno de sus protagonistas y él dice esto, que lo quiero repetir, solo nos pertenece lo que no es nuestro. Y aunque volvamos sobre ello cuando veamos los manifiestos en el contexto del Manifiesto Antropófago y del modernismo brasileño, me interesa retomarlo ahora, en el inicio de esta clase, porque de una manera u otra va a marcar como la perspectiva o una de las perspectivas a través de las cuales podemos leer, estudiar y comprender las manifestaciones de vanguardia tanto en América Latina como Venezuela, como en Europa y en Occidente en general. Es decir, que hay una tensión, una relación, no siempre de continuidad, no siempre de choques, pero sí una relación constante entre lo que podríamos llamar lo propio y lo ajeno en prácticamente todos los textos de vanguardia. Si hay un movimiento que está marcado por lo que en una época se llamó en el siglo XIX mundialización y en el siglo XX globalización, es la vanguardia, justamente. No podemos verla simplemente las latinoamericanas o la venezolana como un epifenómeno de la vanguardia europea y occidental, pero tampoco podemos ver las vanguardias específicas, concretas o sus realizaciones concretas en Brasil, Venezuela, Argentina, el resto de América Latina o de cualquier parte del mundo, desvinculándolas o desgajándolas de todo lo que fue ese proceso de modernización, vamos a decir por ahora, radical, que marcaron a las vanguardias, ese proceso de modernización radical que marcó a todas las manifestaciones de vanguardia. En esta primera sesión, que yo he llamado algo así como nociones, impresiones y conceptos en torno a lo moderno y la vanguardia, y ya voy a explicar por qué lo moderno, yo quería ver un poco, revisar ese concepto, qué es lo nuevo, qué es lo moderno, según varios autores que podríamos considerar en cierta manera clásicos. Yo voy a partir de un célebre texto que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire de un norteamericano, Marshall Berman, es un libro de, digamos, finales del siglo XX, un libro escrito entre los 80, creo que la versión español se conoce a partir de los años 90 o finales de los 80, en toda América, en toda la lengua española, en toda la órbita de la lengua española. Y él caracteriza lo moderno, que vamos a meter a la vanguardia dentro del espíritu de lo moderno y la modernización que tiene lugar luego de la revolución industrial. En Todos los sólidos se desvanece en el aire, Marshall Berman afirma que la modernidad, dice él, un poco vaga la definición, pero pertinente, dice él, es una experiencia vital, ¿verdad? Configurada por un conjunto de experiencias que él califica de contradictorias e incluso perturbadoras. Condiciones o experiencias contradictorias de tiempo y espacio, ¿verdad? La evanescencia, la desincronía entre el tiempo y el espacio, y también como una experiencia impregnada simultáneamente de grandes expectativas o de expectativas y posibilidades, por un lado, y por otro, peligro, amenaza, miedo, temor. Ser modernos, dice Marshall Berman, es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo, y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, ¿verdad? Es una experiencia vital y tal vez de allí que nos sienta, en muchas obras modernas, modernistas y vanguardistas, un gran aliento, un gran ímpeto, un gran impulso, un gran salto, aunque a veces sea al vacío, pero lo siente, nos contagia esa fuerza, esa energía que uno siente en las obras vanguardistas y modernas en general, ¿verdad? Hay también otras definiciones. Yo quiero recurrir a alguien que a veces no es muy citado y hoy en día muy poco citado en la academia, pero creo que deberíamos volver a citar, que es Octavio Paz. Octavio Paz se refería a lo moderno de la siguiente manera. Lo moderno en el sentido más vago, más amplio de la palabra. Él decía que lo moderno, o ser modernos, decía Octavio Paz, consiste en salir de su casa, lo estoy citando, su patria, su lengua, en busca de algo indefinido e inalcanzable, pues se confunde con el cambio. Él decía eso a comienzos de los años 70, bueno, casi a mediados, 1974, en su obra Los hijos del limo, que como ustedes saben, en paréntas cruza, tal vez por una de las primeras veces que se hizo, todo el espíritu moderno que parte o comienza con el ímpetu y el impulso del romanticismo en el siglo XIX. Nosotros no nos vamos a ir tan allá y yo creo que ya con la profesora Mirla Alcibeas ustedes vieron bastante el siglo XIX y sobre todo en Venezuela en la narrativa. Vamos a quedarnos hacia el siglo XX, acercándonos hacia la vanguardia, pero como ustedes saben, los movimientos, las tendencias, las manifestaciones, vamos a llamarlas así, artísticas, culturales, pero también las políticas ideológicas y sociales uno suele ver de tal época a tal época, pero eso no es un reloj despertador, no es una alarma que suene en nuestros teléfonos y diga ya empezó el año tal, entró el año 2000 y ahora todo es nuevo y distinto. ¿Cuánto de nuestro siglo ahorita, el XXI, arrastra del siglo XX y cuánto del XX ya tenía de esta época que estamos viviendo y que todo nos parece inaudito e insospechado, pero que si revisamos bien hay trozos de una época y de otra? Y así pasa acá, ¿verdad? Por eso estoy definiendo un poco esto de moderno para entrar en esta definición de vanguardia, que vamos a ir ahora. Si uno se fija, ambas definiciones, tanto la de Paz como la de Marshall Berman, vienen de una tradición mesiánica occidental, es decir, se apoyan en todo el asiento judeocristiano, en el cual el tiempo, en cierta medida o en gran medida la historia, se divide en un tiempo que muere, una era que finaliza, para que nazca o a partir de esa muerte nace otra. Octavio Paz, de hecho, en su definición, después él acerca el término moderno a la experiencia de la muerte. Dice algo así como, no lo estoy citando textualmente, lo estoy yo como infiriendo y resumiendo, que en cierta manera la experiencia moderna es colocarse la muerte de frente, muy cerca. Entonces, claro, solo así vislumbras un tiempo nuevo, otro. Solo así eres otra vez un recién nacido, pues, si te tocara nacer de nuevo, ¿verdad? El pasado muere en virtud de un tiempo nuevo y único, ¿verdad? Y eso podríamos decir que es una de las grandes promesas, pues, de lo moderno y uno de los elementos que caracteriza a la modernidad. Hay otra definición de lo moderno que quizás nos va a interesar más para la vanguardia, que es de Raymond Williams, un poco escrita un poco después de Octavio Paz, pero prácticamente contemporáneo. Él se aproximó al problema de ser moderno. Es muy interesante Raymond Williams ser inglés. Y cuando él habla de moderno, modernismo, modernista, que no tiene nada que ver con el modernismo que ustedes seguramente vieron hablar a la profesora Mirla Alcibíades, que es el movimiento hispanoamericano de fin de siglo XIX, que termina más o menos a inicios de la Primera Guerra Mundial, antes, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, el inglés se refiere a modernismo y a modernista y a lo moderno como un gran proceso largo, de una larga duración y de una gran expansión y duración que abarcaría desde los escritores, los intelectuales, los pintores de finales del siglo XIX hasta las primeras vanguardias de las primeras décadas. Es decir, una gran modernista era Virginia Woolf, cuyas novelas y obras empiezan a publicarse alrededor de los años, por lo menos las más conocidas, alrededor de los años 20, Joyce, pero también los escritores y los pintores y los artistas plásticos de fin de siglo XIX. Pero él dentro de eso, él hace una división muy interesante, vamos a llamarla cronológica, pero más que cronológica, creo yo que es interesante porque apunta a una perspectiva que nos diría o nos revelaría en torno a qué o a propósito de qué somos modernos light o leves, modernos intensos o modernos radicales, o para decirlo en dos grandes bloques, en qué medida somos con respecto a lo nuevo, solo modernos o vanguardistas. Y él dice lo siguiente, él señala tres fases dentro de la formación de la cultura moderna, como les expliqué, de larga duración, y que le permitiría diferenciar a él entre modernismo y vanguardia, pero nos puede servir a nosotros también para diferenciar esto. Primero, él dice, la innovación, la disrupción, la renovación, el cambio, solo se daría contra el academicismo y sus formas. Y ese sería el modernismo, según Raymond Williams. Segundo, esta se radicaliza un poco más, esta disrupción, esta renovación, esta insurgencia de lo nuevo frente a lo viejo, la tradición, se radicaliza procurando alternativas y buscando sus propios instrumentos, yo creo que esto es interesante, instrumentos de producción, distribución y publicidad. Esto se encuentra en una, eso era originalmente una conferencia, del que se llama justamente la política de la vanguardia, y que aparece en un libro muy conocido de él y muy divulgado, que se llama Políticas del Modernismo. Es del modernismo. Él no se refiere a nuestro modernismo directamente, pero sí lo podemos utilizar para referirnos y para comprender nuestro modernismo y también nuestra vanguardia. Y habría una tercera fase donde él dice que esa insurgencia o esa renovación lleva a cabo una radical oposición al orden en general y no solo a las instituciones académicas o culturales. Fíjense que en la primera, que ubicaríamos al modernismo, por ejemplo nuestro, el latinoamericano, el hispanoamericano será mejor decir, solo reacciona o se revela, se revela, se muestra rebelde y contestatario con respecto a la tradición, la academia y los aspectos más culturales y estéticos. La segunda se radicaliza un poco más e implica los artificios, instrumentos y medios de producción, distribución y publicidad. Claro, si no cuentas con las instituciones culturales, letradas, artísticas existentes, las tienes que crear tú, ¿verdad? Las tertulias, las reuniones en los cafés, la creación de exposiciones particulares sin el apoyo de instituciones oficiales, públicas o privadas. No importa, pero son instituciones conocidas y sacralizadas por la sociedad. Es un poco a lo que él se está refiriendo aquí. Y la publicidad. Los poetas, los artistas plásticos, no solo son los dueños, bueno, de su medio de producción, de la obra, pero también de dónde exponen, cómo exponen y a quién se dirigen. Y eso todavía estaría demorando, según Williams, en un ámbito estrictamente artístico y cultural. Pero ya está interviniendo en los modos como el arte, la cultura, la literatura intervienen en la sociedad. Porque él se está ocupando, o él está ocupando literalmente y simbólicamente los espacios, no solo de producción, sino también de distribución y publicidad. No es solo un autor, sino él también es el que produce, gerencia, para usar una palabra contemporánea, sus propios modos de hacerse visible y conocido. Y tercero, esta oposición a lo viejo, a la tradición, a lo anterior, es más radical en la medida en que interviene en el orden social y político en general. Esta última fase correspondería a lo que conocemos como vanguardia, a la que conocemos como las primeras vanguardias. Hoy en día hay que decir las primeras vanguardias porque sabemos que hubo otras, ¿verdad? Las segundas vanguardias, las vanguardias tardías también las llamo. Las más recientes también. Ya se usa incluso algo que es como un oxímoro. Se dice vanguardias ortodoxas, para referirse a las primeras, que si son vanguardias no deberían ser ortodoxas. Pero digamos, para diferenciarlas de esta segunda, que no lo serían. Estas segundas surgirían después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, y tienen como toda su eclosión a finales de los 50 hasta los años 70, diríamos. Yo señalo esto, aunque nosotros no nos vamos a ocupar de esas segundas vanguardias, porque creo que eso le toca luego a Casal, al profesor Casal. Pero yo señalo esto, sobre todo, porque me interesa por nosotros los venezolanos. Hay una tendencia a decir que la vanguardia venezolana realmente tiene lugar. Es en los años 50, 60, con la llegada de la revista Sardio, Techo de la Ballena, todo eso que conocemos. Bueno, yo respeto que eso se vea así, y tal vez si viéramos a la vanguardia como un solo proceso que tendría momentos, y es en ese segundo momento que habría como la mayor repercusión, o cuya repercusión es más intensa en el devenir de la palabra escrita en Venezuela, de la literatura y la cultura y el arte venezolano. Bueno, vale, yo acompaño un poco esa visión. Hasta allí se es vista así, pero normalmente creo que no es vista así. Creo que normalmente se la ve como que la primera vanguardia no lo fue realmente, que es como un error calificar esas manifestaciones, el manifiesto de la revista Válvula, somos, ¿no? Y las obras que se escribieron durante ese periodo y por los autores de esa época, que sería un error llamarlos vanguardistas, cuando la verdad, la función que tuvo la vanguardia en Occidente, en el mundo entero, es la que lleva a cabo esta segunda vanguardia hecha por la revista Sardio, El Techo de la Ballena y la que ya mencionamos. Si es así, yo no estoy de acuerdo. Si es así, yo pienso que sí hubo, estaría en contra y diría hubo una primera vanguardia, solo que esa primera vanguardia, la de los años 20, no fue como la vanguardia de la Semana de Arte Moderno en Brasil. No tenemos un poemario como Trilce de César Vallejo. Son obras que están cumpliendo 100 años, exactamente. He debido empezar por allí, a decir que afinar estos conceptos es importante porque surgieron hace 100 años estas manifestaciones de vanguardia. Trilce de César Vallejo se publicó en 1922 y la Semana de Arte Moderno tuvo lugar en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en febrero de 1922. O sea, hace exactamente 100 años, ¿verdad? Yo, si es así, no estoy de acuerdo. Yo creo que hace 100 años aquí también hubo vanguardia, solo que no fue igual. Y yo creo que es hora de empezar a hablar, y eso hablaremos mucho más adelante, de otra vanguardia. Sin que por eso deje de ser vanguardia y que desarraiguemos o que sea necesario como desgajar completamente a nuestros autores de ese proceso de la vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Pero me parecía importante señalar esa definición o esa microperiodización que hace Marshall Berman en torno a lo moderno. Porque, como en inglés, como les dije, moderno, modernismo, es una cosa amplia, de un espectro muy amplio, que incluiría la vanguardia. Pero la vanguardia, él mismo admite, es algo diferente a lo moderno, ya un poco viejo, por su radicalización de lo nuevo, que consistiría en una renovación completa, radical, de todos los órdenes de la vida y que incluiría lo político, lo social, lo estético. Una de las cosas que vale la pena, ya que estamos afinando todo eso que pasó o que sigue pasando, pero que comenzó hace 100 años, es algunas marcas de la vanguardia, antes de ver cuáles serían como los rasgos, vamos a decir así como dirían los manuales, las características esenciales. Pero una de las cosas que vale la pena es darle como su marca de época, porque la precisa un poco. Y algunos de esos rasgos ya estaban aquí, también para que surgieran unos, tal vez modesta y tímidamente, pero ya estaban aquí y tal vez si indagáramos, si indagásemos bien como hace la profesora Mirla, que va a la prensa e indaga como una arqueóloga, nos daríamos cuenta que tal vez no tan tímidamente entraron estos elementos que no siempre ocurrieron en nosotros, en el seno de nuestra sociedad, pero ocurrieron en el seno de una sociedad ya global, mundializada y que repercutía en todas las sociedades. En primer lugar, es una época en la que tiene lugar eso que se ha llamado la segunda revolución industrial. Si el modernismo clásicamente, como lo vemos, o lo moderno, arrancaría en esa primera revolución industrial, esta modernización radical estaría enmarcada acá adentro. Es una revolución que tiene que ver con los medios de comunicación, radicala de los medios de comunicación. El transporte, la química, la siderúrgica, la medicina, sufren unos grandes cambios tan trascendentales e importantes que van a cambiar por completo la experiencia que tiene el hombre del movimiento, de la perspectiva, de la muerte incluso, y de la vida, de la comunicación también. Señalemos algunos artefactos, artificios podríamos decir también, o que implicaron y repercutieron en grandes artificios durante la vanguardia. El avión, el teléfono, el cine, la radio, el automóvil, para mencionar solo algunos de los que cambiaron la vida por completo hasta nuestros días, ¿verdad? Como yo creo que dentro de 100 años se hablará de la llegada de la computadora a las casas, de los PCs, de los celulares, de las redes sociales, ¿verdad? Todavía en esta época no existe el televisor. Esa va a ser, después está muy ligada a esa segunda vanguardia. La electricidad que ya existía, ¿verdad? Porque ya a fines del XIX la electricidad es un elemento inaudito, ¿verdad? Está en la poesía de Martí, por ejemplo. Aquí ha llegado ahora de lleno una nueva materia que mueve todo, que constituye la energía física, química, mecánica de todas las esferas de la vida, hasta nuestros días. Y quizás hoy está muriendo un poco o empezamos a asistir a los funerales de el petróleo, ¿verdad? La penicilina cambió la experiencia amorosa de la sociedad occidental, no es cualquier cosa, ¿verdad? La que descubre, entre otras tantas cosas, la medicina en esa época. Y hay una que nos interesa mucho, sobre todo a ustedes, que son un diplomado de narradores, ¿verdad? Cómo escribir, cómo componer una narración que ya de por sí la propia palabra inscribe el oficio en el tiempo. Y es en este momento, vamos a decir, se descubre, surge, se construye la teoría de la relatividad y el tiempo, ¿verdad? Las teorías de Einstein, ¿verdad? La búsqueda entra en Occidente y no es gratuito, porque si nos ponemos a ver es la época también de Proust, cuya obra tiene, el nombre lo dice, La búsqueda del tiempo perdido. Es casi que un nombre poético para referirse a la teoría de la relatividad de Einstein. La obra de Wolff, de Joyce, no se pueden concebir, no estoy diciendo que ellos escribieron porque leyeron la teoría de Einstein, lo que estoy diciendo es que tanto las teorías de Einstein como los descubrimientos de estos narradores están en una onda, están en la misma onda, como se diría, ¿verdad? Es decir, están recorriendo y pisando, de manera diferente, pero están pisando un suelo común, movedizo, contradictorio, que tiene que ver con todo esto que acabo de mencionar de la época y que ha cambiado radicalmente la experiencia del tiempo y el espacio, entre otras cosas. La mecánica, la tecnología, la transformación o desincronía entre el tiempo y el espacio sería un poco ese suelo sobre el cual están pisando, a veces atientas, a veces con paso firme, pero casi siempre de manera inestable y haciendo de esa inestabilidad una gran creación, tanto Einstein con sus teorías científicas como estos autores con sus búsquedas y teorías y manifiestos y perspectivas estéticas y literarias. Hay una cosa que yo creo que marca toda esta época, que la podemos dividir y dividir y dividir en todos estos eventos y artefactos, que es la atomización, podríamos decir la fragmentación de la realidad y cómo cada fragmento contiene como el todo o la totalidad, cómo refracta o cómo se refracta en cada fragmento la totalidad de la vida, vamos a decir así, la expansión y también, ¿cómo yo diría esto? Estoy intentando decir la comunicación telemática, la virtualidad, para usar una palabra de hoy, y lo virtual, lo artificial-virtual, la expansión y la fragmentación o atomización de todos los elementos de la experiencia. Asimismo, esto es una época, porque no podemos pensar que esto es artefacto e invención, es también una época de invenciones y de artefactos políticos, ¿verdad? muy ligados a una sociedad cada vez más masificada. Si en el modernismo nosotros oíamos hablar de la multitud, y a veces nosotros pensamos que multitud y masa es lo mismo, no siempre es del todo igual. Nosotros podemos verlas como sinónimos, ¿cómo no? Vale, no es ningún error. Pero la ciudad y las sociedades urbanas a partir de este momento están más masificadas y la experiencia de la multitud, tal como la experimentaba Charles Baudelaire en París, ya no tiene tanto lugar. En la experiencia de la multitud todavía hay intercambio entre los hombres, todavía hay la capacidad de algo que yo voy a nombrar del roce, de la individuación, de la especificación, de lo concreto, de la individuación. En la masificación, no. Para cerrar este punto, yo voy a evocar a Elías Canetti. Elías Canetti, en su libro Mas y Poder, él decía, para separar o para comprender la diferencia entre masa y multitud, él decía, ponga la misma... Ah, porque siempre se ha dicho, la masa es más anómica, es una sociedad ya estratificada completamente socialmente, donde el nombre de cada grupo social es como errático, ¿verdad? Es anómica. Entonces es difícil nombrarla, denominarla, clasificarla. Y la multitud no. Él dice que él no está muy de acuerdo con esa división, porque si él agarra en un teatro de ópera o del cine, donde esté la clase media-alta o la alta burguesía, ¿verdad? Toda vestida de noche, la ceremonia, no sé, del Oscar, ¿verdad? Vamos a imaginar nosotros glosando a Elías Canetti. Y está allí, eso es la multitud. Tiene un comportamiento de multitud. Él demuestra que no es solo numérico, que no es solo demográfico. Pero si él toca la alarma, toda esa gente va a salir corriendo para salvarse, se transformó en masa. Para él decir que en realidad es una actitud de la multitud en un momento, en una época y en una condición específica. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!